Partida en la cuarta carrera en Golden Gate Fields. La salida es mala para MyLuckyBit. Queda último. Meet Joe, el cinco, salta inmediatamente a buscar la punta. Union Dance se la acomoda en medio cuerpo en el segundo. En el tercero avanza por la parte externa Stately Forest. Por dentro está Major Kong, penúltimo, Continental Union y MyLuckyBit eliminado en el último lugar. Domina Meet Joe, el número cinco, con Juan Hernández. En el segundo, Union Dance con Julian Cotton. En el tercero avanza por la parte exterior Major Kong, que viene hacia el segundo lugar junto al 6 Stately Forest. Penúltimo, continúa Continental Union y MyLuckyBit eliminado. Adelante Meet Joe en 22-3, el primer cuarto de milla. Major Kong por segunda línea y por fuera Stately Forest vienen a tratar de comprometerlo. En el cuarto quedó Union Dance y luego quedó Continental Union cuando gira en la última curva. Adelante Meet Joe desde la partida. Entran en la recta final Meet Joe, adelante Major Kong insiste. Igualmente el caballo de Union Dance está duro en la punta. El caballo Meet Joe insiste por dentro. Union Dance para el segundo, pero Meet Joe se les viene de punta a punta. En la cuarta es Golden Gate Fields. Ganó Meet Joe con Juan Hernández. Segundo el cuatro, Continental Union y tercero Union Dance.